hola 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 a todos bueno pues voy a mostrarles cómo reemplazar la bomba de gasolina de este una 2003 Ford Expedition ok me parece que este vendría siendo el mismo procedimiento hasta el 2006 o algo así creo 2005 o algo así mientras sea de la misma hechura lo que viene siendo la carrocería o el body style verdad que la 2003 pues todo bien entonces aquí tenemos el tanque de combustible que es toda esta pieza aquí y ahorita yo voy a empezar ahora sí que por hacerme espacio antes que nada verdad hay que quitar esta flecha de aquí esta es la flecha cardal o este en inglés se le conoce como drive line entonces para eso es necesario remover los cuatro tornillos estos de 12 puntos estos son uno de 12 milímetros entonces yo lo primero que estoy haciendo ahorita antes que nada es le puse aceite penetrante verdad para que me ayude a quitarlos porque esos están bien oxidados entonces aquí estoy empezando con lo que viene siendo la barra estabilizadora o suey bar ok aquí de este lado ya le quite la tuerca si van a hacer este jale háganse un favor bien grande cepillen con un cepillo de alambre lo que viene siendo la cuerda que una vez cepillando y entonces ya se le puede echar este líquido penetrante y para quitar el óxido afloja todo como por lo que utilicen ustedes ahora sí que para que pueda salir bien la tuerca porque esas tuercas tienen plástico entonces al momento de darle vuelta a la cuerda da vuelta todo el tornillo entonces es necesario agarrarlo así de esta forma si para poder dar vuelta y sostener al mismo tiempo el detalle con esto es de que si está bien sucio bien oxidado se les va a ser casi imposible sacar esa tuerca y el último van a tener que cortar y reemplazar lo que viene siendo el suey bar link y no queremos eso verdad entonces ese sería el primer paso que yo haría quitar esto porque porque obviamente está debajo del tanque no y una vez quitando esta barra y entonces ya me voy sobre esto y entonces ya empiezo a desconectar acá lo que vienen siendo estas mangueras que a esta ya le había quitado la bracedera ahí nada más para ver qué tan pegado estaba esa manguera lo que viene siendo el cuello del tanque que a veces se pegan bien en gacho entonces le iba a aventar líquido penetrante ahí pero en ese caso está bien bueno entonces le pongo pausa y arreglos con ustedes bueno pues aquí ya me topé con un problemita ese salió sin problema el detalle está estas tuercas de aquí no quieren salir tampoco entonces el retenedor de lo que viene siendo este birlo allá del otro lado del chasis ya se jodió y esa madre ni siquiera tiene una cabeza si para ahora sí que sujetarla no cada vez que le doy vuelta ahí da vuelta ahí nomás ya no se agarra con el clip entonces en ese caso yo voy a tener que dejar esto recorrer el tanque todo hacia acá hacia enfrente y bajarlo ahora sí que en diagonal hacia acá hacia enfrente del carro también otra cosa que noté aquí con este carro especialmente con este que está medio oxidado ese tornillo ahí también de lo que viene siendo el cincho este que abraza al al tanque el strap ok se ve bastante oxidado también por aquí por este lado de arriba por ahí se puede ver ese es el retenedor entonces le vamos a echar penetrante a eso antes de siquiera querer aflojarlo porque no voy a romper ese retenedor y ahí se nos cago la cosa el otro aquí es un poquito más complicado porque no hay manera de llegarle a las cuerdas del otro lado ahora sí que para para echarle penetrante a las cuerdas del otro lado podemos hacer este trabajo lo más sencillo que se pueda tratar de sacar esas sería bastante complicado porque no tiene cabeza del otro lado para agarrarlo entonces muy posiblemente tendrían que cortar y ahí entonces ya se le va medio día o casi todo el día nada más en querer cortar esa madre entonces vamos a sacarle la vuelta a esto y vamos a hacerlo para enfrente y ya de ahí bajarlo bueno ahorita regreso bueno pues ya estoy de regreso ahí ya le eche este aceite penetrante o afloja todo a ese tornillo ahí de lo que viene siendo el cinto cincho strap como lo quieran decir que agarra el el tanque y este de este lado descubrí que si hay manera de lubricarlo y es ese hoyo de ahí que ese hoyo que se ve ahí ahí mero si ahí se ve un fierrito mero en medio del hoyito ok ese es el tornillo que entonces avientan le afloja todo por ahí sí para lubricar esas cuerdas entonces yo lo que hice aquí volví otra vez a lubricar estos que esta ya es la segunda vez que lubricó esto muy importante ok y lo que estoy haciendo es en lo que yo dejo que es el líquido a su trabajo yo me estoy poniendo a hacer otras cosas para avanzarle a esto aquí ya quite la manguera ok la gordota esta y quite también estas dos líneas de emisiones ok que se conectan hay dos mangueras de plástico que son estas de aquí ok para desconectar estas estas tienen un clip se lo muestro por acá por este lado hay que apretar aquí ok y hay que apretar también del otro lado de aquí tiene exactamente lo mismo entonces con los dos dedos aprietas ok y ya de ahí jalas hacia afuera se ve fácil pero no muchas de las veces están bien duras ok en este caso yo no tuve muchos problemas simplemente apretar los dos los dos lados así luego luego se siente ok y jalar hacia afuera acá de este lado también tenemos dos líneas que hay que desconectar ok viene siendo esta aquí de emisiones esta es exactamente lo mismo tiene dos clips tiene dos botoncitos este aquí y el otro aquí ok entonces apretamos y jalamos que esta esta es diferente esta ya es la línea combustible que va hacia el motor entonces esta entonces esta normalmente está así ok con un desarmador o algo se lo metes ahí jalas eso hacia acá y de ahí hay que empujar estos hay que empujarlos hacia arriba como que lo aprietas ok y de ahí lo empujas hacia arriba a ver si lo puedo hacer con una sola mano entonces luego voy a tener que usar herramienta ahí está ok entonces ya una vez ya está este el retenedor arriba entonces ya podemos desconectar y quitarnos porque va a caer gasolina no es mucha es poquita pero ahí está cayendo la gasolina tal vez si es más de lo que pensé que iba a caer gasolina no es mucha es poquita pero aquí ya quité la flecha cardal o driveline como ustedes le quieran llamar ok hay quienes pudieran decir no necesitas quitarla pero a mí no me gusta sufrir esa línea está bien pegada aquí y como no voy a poder quitar la barra estabilizada bueno si puedo pero no quiero porque yo no quiero cortar ahí pasarme todo el día con eso ahora sí que va a ser necesario maniobrar el tanque de una manera un poco ortodoxa traer lo que viene siendo la punta hacia abajo primero y después deslizarlo hacia enfrente del vehículo yo voy a necesitar este espacio más que nunca para poder maniobrar a gusto ok entonces aquí le quité el cover de lo que viene siendo el filtro nada más para poder ver qué es lo que estoy haciendo verdad no quisiera dañar ninguna de estas líneas estas líneas si mal no lo recuerdo no es necesario quitarlas porque ya despegamos acá de este lado ok entonces creo que no es necesario quitarlas entonces eso lo voy a dejar así como está por ahorita y voy a bajar el tanque en una sola unidad me parece ser que ya estoy listo para empezar a quitar los straps ok me parece también que esa conexión eléctrica que se ve ahí esa es la 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 conexión de la bomba es de ahí donde vamos a desconectar me parece no estoy muy seguro pero ahorita ahorita regreso con ustedes y les enseño pues bueno ya estoy aquí de regreso a enfocar esta cámara ok aquí tengo este gato de transmisión ok abajo de este tanque y ya le quité los dos cinturones cinchos strap como ustedes le quieran llamar ok ese tornillo en especial ahí me costó mucho trabajo ese lo saqué toda mano ok mientras este lo dejé puesto como estaba saqué ese todo a mano porque sabía que de todas maneras el tanque iba a caer aquí ok y ese tornillo ahí estaba tan oxidado que tuve que darle dos vueltas para adelante una vuelta para atrás dos vueltas para adelante y una vuelta para atrás si no lo hacen así de esa forma y no se toman el tiempo van a romper ese clip puede romper ese tornillo y ahí se le fue ahora así que todo el día o hasta una semana creció el enano me decía un patrón mío entonces ya aquí teniendo este tanque a esta altura ya me permite venir aquí arriba y otra vez lo de la línea si tuviera esta línea aquí estuviera en mi camino y no pudiera ver nada entonces yo puedo meter la cabeza acá arriba y ahí podemos ver que hay otra línea conectada esa que está ahí que me parece ser que es una de los vents que desconecté del otro lado al principio voy a tener que también desconectarla de ahí porque pasa por encima de ese fierro el tanque está por abajo del fierro entonces ahí tiene una abrazadera hay que desconectar eso esas dos líneas ahí no hay problema esas van al filtro que está al lado del tanque ok y esa conexión que les había enseñado hace rato desde abajo efectivamente es la del tanque es la conexión de la bomba ahí se puede ver ok ahí está la bomba entonces yo ahorita yo nada más amarro esto ok yo voy a amarrar ese ese tanque al gato para evitar que ese tanque se me vaya a caer entonces voy a utilizar esto ok pueden utilizar lo que ustedes quieran pero estos están chingones ok entonces como les decía esas líneas vienen al filtro aquí ok y ya de ahí del filtro ok se va para acá entonces no es necesario remover el filtro ahí lo dejan nada más la línea que les enseñé ahí arriba y la conexión eléctrica bueno regreso con ustedes un rato bueno pues ya está el tanque afuera ok y pues nada más si un tip que les puedo dar a todos es este que esté lo más vacío que se pueda el tanque que este es un tanque grande ok este nada más tenía un cuarto de combustible ahí en el nivel un cuarto de gasolina y pues de todas maneras es un tanque pesado no entonces estas son las conexiones que se desconectaron en la parte de atrás por arriba que se les enseñe desde el principio del vídeo o bueno casi al principio aquí está la conexión eléctrica de la bomba esta aquí es la bomba hay que desconectar estas dos líneas ok para poder entonces darle vuelta a este aro ok para poder sacar la bomba aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un desarmador con un martillo y le vamos a pegar en esa dirección ya como abre ok al revés del reloj ok entonces ya vamos a quitar esa bomba y pues ahí regreso con ustedes hola 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 a todos bueno pues ya aquí ya tengo la bomba de gasolina vieja afuera ok y pues esta bomba si funcionaba no en realidad el problema que tenía esta bomba es que no mantenía la presión de combustible ok este es un regulador aquí pero adentro de la bomba que viene siendo esa de ahí hay una válvula que no permite que el líquido regrese en este caso la gasolina regrese hacia el tanque para mantener la presión en la línea del combustible y obviamente en el riel entonces por eso es que reemplace esta bomba aquí está la nueva ok esto es lo que vamos a estar instalando y para colocar la bomba obviamente acuérdense que estas de aquí van en esta orientación solamente hay que colocarla exactamente como estaba hay que presionarla para que siente bien obviamente ponerle el empaque nuevo ahí ok este es el empaque viejo aquí y esta bomba debió haber venido con un empaque nuevo ahí está el empaque nuevo colocamos el empaque colocamos la bomba presionamos la bomba y ya de ahí le ponemos esto esta tapa y empezamos a girar la tapa para cerrarla verdad en esta dirección para cerrar ok ya cuando ya no le puedan dar a mano obviamente van a tener que utilizar la herramienta especial que agarra esta aquí así bien chingón o van a tener que improvisar así como yo yo estoy utilizando esta barrita verdad o un desarmador plano que no tenga mucha punta mucho filo verdad entonces ya se lo coloco ahí así perdón ahí así y ya le doy con el martillo no eso es exactamente lo que hice para quitar esta ok darle con poner la barra ahí y ya darle con el martillo los golpes son despacito nada más ta 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 ok no le vayan a dar el golpe recio porque se rompe el plástico entonces lo importante aquí es causar vibración y hacer que todo eso se afloje muy importante antes de remover la bomba limpien todo eso porque toda esa porquería toda esa tierra se va a ir hacia adentro no queremos eso ok entonces es importante limpiar antes de remover la bomba y ya para colocar el tanque arriba pues ahora sí que como dice el manual verdad de reparación ponganlo así como lo quitaron bueno espero que este vídeo le ayuda a alguien en cómo remover que la bomba de gasolina en una 2003 2004 2005 creo que esos tres años a Ford Expedition bueno no 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 no